Puedo decir que estuve en cama en el CDI por un espacio de 13 días consecutivos por una CDI que me quitó un poco de tiempo. Ahora vuelvo a estar en el CDI otra vez, me he encontrado muy mal de la salud y ahí me están atendiendo en una forma pues buena, o podría decir que maravillosa. Aquí lo atienden a uno pues a todos los pacientes con su puesto en su lugar, los médicos, las enfermeras, todo el personal aquí colabora mucho con las personas, los pacientes. Y actualmente me encuentro que he caído un poco, pero ya estoy saliendo y vuelvo a llegar a mi casa que está en la carrera 2, número 2, Raya 44, Calvario, de pregonero de municipio de Urán, que está fantástico.